Es imposible de que haya cero casos COVID y cero defunciones. Pero recuérdate una cosa, que todas las instituciones, de hecho, IFT, IMP, hospital, todos esconden esas cifras según el tema leyenda orden. Hay contagios, pero no lo quieren decir, para que sobresalga mi cuatita Laida Sansor. El secretario general de la Asociación Civil con Ciencia Crítica, Luis Hernández Estrella, exhortó a la Secretaría de Salud a demostrar con pruebas que ya no hay casos positivos ni defunciones de COVID-19, como lo reportó este lunes. Tiene por fuerza esta Ileana que salir a decirlo, a ver si es cierto, a ver para que haya un responsable de lo que se está diciendo, con pruebas. Calificó como irresponsable el reporte, pues dijo que esto puede provocar exceso de confianza y con ello que repunten los contagios. Pidió a los campechanos no ser confiados y tampoco irresponsables y no creer que ya no hay contagios ni que la pandemia está controlada. Con información de Tania Díaz, Telemar Noticias.